La Policía Nacional en articulación con el Centro Integrado contra el Contrabando de Cigarrillos y Licores y la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se obtuvo este importante logro que está avaluado en más de 26 millones de pesos. Mediante información suministrada por Fuente Humana y tras labores de inteligencia adelantadas por el Grupo de Verificaciones de la Polfa, se logró la interceptación de un vehículo tipo camión en la vía que conduce del municipio de San Diego al interior del país, el cual al ser registrado por los uniformados se pudo hallar dentro del mismo 12.000 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera. El conductor no presentó los respectivos documentos que acrediten su legal introducción al territorio nacional y tampoco tienen los pictogramas ni leyendas exigidas por las normas colombianas. Asimismo, se pudo evidenciar que los contrabandistas trataron de ocultar los cigarrillos envolviéndolos en bolsas negras y transportándolos bajo otras mercancías para evitar los exhaustivos controles que realizan las autoridades y así poder llegar a su destino, que sería la ciudad de Bogotá, donde serían comercializados de manera ilegal. Este cigarrillo fue puesto a disposición de la DIAN, la cual será la encargada de definir su situación jurídica.